Arriba DJ Chiquitita bonita, poquita pintada, ahora que estás lejos te recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, aunque da la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, aunque da la esperanza de volver Me queda la esperanza, dame la bonanza de tu corazón Cariño mío, cariño mío Lo que más ansío de tu corazón, volver a ver esa boquita, esa bella boquita Quisiera tener alas para volar a tu lado, sentirme como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, aunque da la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, aunque da la esperanza de volver Si, si, igualita como tú eres, quiero verte de nuevo, quiero verte Bellos recuerdos, bellos momentos Chiquitita bonita, poquita pintada, ahora que estás lejos te recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, aunque da la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, aunque da la esperanza de volver Que te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, aunque da la esperanza de volver En Galápagos, te recuerdo amor, Bello Domendos Santa Cruz Malta Esa boquita era mía, mía, mía Quisiera tener alas para volar a tu lado, sentirme como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, aunque da la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, aunque da la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, aunque da la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, aunque da la esperanza de volver Esp息aikan, aunque da la esperanza de volver Que te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, aunque da la esperanza de volver Y esta es mi canciónx Para esa boquita que yo tanto quiero Los quiero Solo boquitas, solo boquitas Esa muchina, esa muchina Gracias por ver el video